Hola, es un gusto para mí volver a saludarlos, saludarlas, que el Señor los bendiga enormemente, que este día de lo que queda, cierto, sea lleno de bendición, sea lleno de paz, lleno de esperanza, Dios es bueno y nunca va a dejar a sus hijos, así que comenzamos esta reflexión con una oración, ¿les parece? Padre amado, bendito Dios, eres bueno Señor, eres grandemente bueno Señor, eres misericordioso y es así como proteges y cuidas a tus hijos en este mundo Señor, a los que están enfermos tal vez Señor, tú les das la paz que necesitan para continuar, a los que estamos en casa encerraditos hoy por hoy Señor, nos permite Señor hacer una serie de actividades, pero siempre pensando en ti Señor y en el bienestar de los demás, gracias Padre por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que harás Señor, gracias porque nos has hecho sentirnos fuertes Señor, nos ha dado la fortaleza Padre amado, pero también nos ha dado la seguridad y la fe de confiar en ti, gracias Padre amado por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que vas a hacer Señor y gracias Señor por permitirnos poder alabarte y agradecerte, bendito eres Padre y te entregamos a ti este pequeño devocional, esta pequeña reflexión que sea de bendición para algunos o ojalá para muchos, bendito eres Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén es así que llame esta pequeña reflexión como un corazón duro llegando a una eterna oscuridad porque es de nombre, porque la verdad que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que no permitimos que el Señor obre nuestra vida, muchas veces como lo hizo Faraón que el impidió o impedía en ese momento cierto que se hiciera lo que Dios quería que se hiciera con su pueblo, que que dejara libres a Israel para que ellos se fueran al desierto a hacer lo que el había enviado a hacer, pero no Faraón la verdad que porto su vez por orgullo tal vez, porque el era Faraón no entendió el significado de lo que Dios estaba pidiendo, porque el no conocía a Dios, sabía que existía Dios, pero no lo conocía, por lo tanto este hombre se dejó llevar por sus propias debilidades, por sus propios temores tal vez, por sus propias ideas sin sentido muchas veces, y es así que nosotros hoy lo pasamos de igual manera, a lo mejor no directamente como Faraón, pero vemos ahora que la juventud lamentablemente con esta pandemia está quedándose en los hospitales enfermos, hay algunos que han fallecido, ¿por qué? por la tozudez de no entender que es necesario vacunarse, y usted hermano, usted hermana también lo sabe, sabemos que Dios pone hombres y mujeres con distintas capacidades para obrar en nuestras vidas, y nosotros debemos ser obedientes a esas indicaciones que nos da Dios, la juventud hoy, y muchos adultos también, no han querido vacunarse, no han querido respetar lo que la autoridad ha dicho, es sumamente entendible a mi modo de ver, estamos cansados, estamos aburridos de estar encerrados, estamos preocupados porque no podemos trabajar, porque nuestros dineros se están acabando, porque muchos no tienen ni siquiera ese dinero para sobrevivir, pero debemos entender que Dios obra para nosotros bien, Él cuida de nosotros, debemos entender que el vacunarse, por ejemplo, es necesario, que el usar mascarillas es necesario, Dios pone las personas indicadas, no endurezcamos nuestro corazón, no le dejemos toda la responsabilidad a Dios, ah, sabes que no, yo no me voy a poner las vacunas, porque, porque Dios me va a sanar, si, sabemos que si Dios dispone que nosotros debemos sanarnos, lo va a hacer, pero también el Señor prueba nuestra obediencia, y pone incluso a personas que no lo reconocen, para que esa obediencia se lleve a cabo, amados hermanos, amadas hermanas, este es un ejemplo de lo que yo les explicaba, cierto, de la tosudez que nosotros hoy por hoy tenemos, Faraón fue un hombre tosudo, Faraón no entendió, como les decía hace un rato, él quiso hacer su voluntad, y al hacer su voluntad, permitió que muriera gente, permitió que muriera los primogénitos, como él, o su ascendencia, cierto, antes había asesinado a los primogénitos los israelitas, donde está nuestro corazón, donde está nuestra verdad, nosotros tenemos que entender, que si no somos capaces de entender el amor, no somos capaces de seguir el amor de Dios, nuestro corazón se endurecerá, Dios quiere estar con nosotros, Dios Padre quiere cuidarnos, quiere amarnos, pero depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, porque esto no es colectivo, no es una situación colectiva, es una situación personal, Dios quiere hombres y mujeres que le amen de verdad, como lo decía en un momento, no en esta situación, pero en otro lugar, Dios no quiere hombres ni mujeres perfectos, quiere hombres y mujeres apasionados, esos hombres y mujeres que sean capaces de luchar por su verdad, que sean hombres y mujeres que seamos capaces de buscarle a él, pero de corazón, que seamos capaces de abrir esa puertecita, para que él entre, y haga como disponga en nuestra vida, Dios quiere que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres, que si tenemos que ensuciarnos, que si tenemos que embarrarnos las manos, que si tenemos que ser vituperiados, maltratados, por su obra, que así sea, porque él quiere que seamos hombres y mujeres de un amor inmenso por la necesidad del otro, que seamos hombres y mujeres que demos todo para buscarle a él, y siempre, y ustedes lo saben, igual que yo, siempre va a haber gente que no lo va a entender, siempre van a haber personas que no van a querer comprender nuestra forma de ver la vida que a lo mejor se van a burlar de nosotros, que a lo mejor se van a reír, que a lo mejor nos van a hacer a un lado pero eso no es lo importante, lo importante es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a amarle a él que tengamos un corazón lleno de fe, lleno de esperanza, y que tengamos una fortaleza a todo, a toda situación porque él nos viste con la armadura de la fe tenemos que tener esa confianza, y cuando nosotros empezamos a entender esto que la confianza, la fe, la disposición hacia nuestro Señor, nuestro corazón siempre va a estar lleno de amor porque el amor, la paz, la benignidad, el respeto y la valoración por los demás nace en el momento que Dios entra a nuestra vida nace desde el momento que Dios abre esa puertecita y entra el fruto del Espíritu es eso el fruto del Espíritu es las aptitudes que puedan ir creciendo en nosotros en el tiempo porque Dios está obrando en nuestra vida no son frutos del Espíritu es como el cuerpo el cuerpo es uno, ¿se acuerdan? esto es un cuerpo pero tiene diferentes partes tiene la cabeza, el cuerpo, ¿verdad? tiene los brazos, las manos, los pies, las orejas el fruto del Espíritu es eso es como eso el fruto del Espíritu está conformado principalmente o en primera instancia por el amor por la benignidad, por la paciencia y por varios más varias aptitudes más que nosotros tenemos que aprender a tenerla pero es aprender a tenerla es en la medida que nosotros dejamos que nuestro Dios obre en nuestra vida esas, más que aprender yo creo es va a irse desarrollando en nosotros en esa medida en la medida que nosotros vayamos conociendo un poquito más a nuestro Padre en la medida que nosotros vayamos teniendo una mayor relación con nuestro Padre y ustedes verán que a raíz de eso jamás nuestro corazón se endurecerá si nosotros somos humildes si nosotros amamos si nosotros tenemos paciencia si nosotros tenemos esa capacidad de entender que nuestro Dios es amor nuestros corazones no se endurecerán y no caerán en la oscuridad por el contrario nosotros siempre viviremos en la luz de Dios no queremos o yo no quiero ni para ustedes ni para mí transformarnos en un corazón de faraón seamos humildes seamos capaces de entender que necesitamos de Dios seamos capaces de entender que durante esta pandemia más que nunca necesitamos a Dios y tenemos que ser obedientes a la autoridad seamos capaces de entender que de nosotros depende mucha gente seamos capaces de entender que nuestro país mejorará su situación sanitaria en la medida que nosotros seamos responsables porque en todo eso está Dios el amor está en todo eso no lo olviden acuérdense si es necesario si la ley lo está diciendo si las autoridades lo están haciendo háganlo no quiera caer en una enfermedad fatal no quiera que otros enfermen a país suya o o causa suya mejor dicho siempre es importante que tengamos un corazón lleno de misericordia lleno de amor porque eso es lo que Dios está dando recuerde que recuerde que el fruto del Espíritu se va formando en nosotros con el amor y con todo lo que viene de Dios pero a la medida que nosotros dejemos entrar a nuestro Dios a nuestro papito amado en nuestra vida ese fruto del Espíritu vaya creciendo dejando de lado la oscuridad que en algún momento pudo haber entrado en nuestra vida seamos capaces de mirar más allá y seremos llenos de luz les deseo una linda linda semana les deseo cada uno de ustedes que su fe vaya creciendo cada vez más que se sienta abrazado por nuestro Señor que sientan que a pesar de los problemas Él nunca nos va a dejar y que tengan claro que en la medida que ustedes permitan esto su corazón se va a llenar de luz se va a llenar de amor y de bendición les deseo como les dije antes una linda un lindo resto de semana junto a sus seres amados así que ahora oramos para despedir esta pequeña reflexión en sí para que seamos responsables para que seamos cuidadosos para que tengamos la fe que nuestro Dios pone en nuestra vida Padre amado te doy la gloria a ti Señor te bendigo te doy fijo papito Dios y te agradezco infinitamente tu cuidado por cada uno de nosotros que esta pequeña reflexión Señor pueda ir en pos de todos aquellos que a lo mejor con temor no han podido vacunarse con temor a lo mejor Señor te han ido cerrando la puerta a ti por sus preocupaciones por su nerviosismo Señor por sus temores de trabajo por falta de trabajo por falta del alimento Señor te ruego bendición para cada uno de ellos Señor que no falte el pan que no falte la sal el azúcar el gas la luz el agua en sus hogares pero tampoco falte la paz Señor llena ese lugar en cada hogar que se pueda representar seas tu con ellos Señor te lo ruego papito Dios para que tu bendición recaiga en cada uno de mis hermanos en cada uno de mis amigos porque no todos te pueden conocer a lo mejor pero que sea una bendición especial para ellos te lo ruego Padre en el nombre de Cristo que sientan de tu amor y tu gloria que sientan de tu calidez Señor de tu ternura Padre amado y que su corazón siempre esté lleno de amor que lo ruego papito Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén que el Señor los bendiga un beso gigante y que prontito ya nos veremos de nuevo bendiciones Amén